Este programa es presentado por PBL Cargo Su entrega segura Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral ¡Arrancamos! Limpiando las energías acá en Chica al Día Una nueva semana Por supuesto agradecemos su presencia Y su compañía con la buena información Y el entretenimiento que tiene EBTB Y como siempre yo vengo a recordarles Nuestra página web que es www.ebtb.online Donde hay noticias segundo, segundo, minuto, minuto Hora, hora de lo que ocurre en Venezuela Y en el mundo Y como siempre digo estoy orgullosísimo Del talento que trabaja en prensa Jóvenes emprendedores, conocedores Personas con mucha experiencia Una mezcla perfecta para mantenernos bien informados Así es y recuerde que toda la programación de EBTB La tiene on demand y también en vivo A través de nuestra aplicación Y quiero decirles que esta semana Esta semana hay muchas cosas que se celebran Entre ellas, aquí este país que nos abrió los brazos Es el Día de la Independencia Mañana 4 de Julio Pero Venezuela También Venezuela tendría que celebrar algo Que todavía luchamos Hey, solamente le digo dos cositas El día de mañana vamos a estar celebrando El día del miércoles vamos a estar rezándole a Dios Para seguir celebrando Pero sobre todo para poder cumplir esos sueños Usted tiene que inscribirse para votar Recuerde que es hasta el 7 El 7 de Julio usted tiene chance Recuerde que es exteriores Venezuela No, exterior ¿Cómo es? Primariaexteriorbe.com Así es Así es Anótelo Porque después se le olvida como a mí E inscríbanse Mira, yo le digo una cosa Ok, está bien Nosotros no tenemos independencia en este momento en el país Pero a nosotros la educación venezolana nos enseñó a ser independientes Y estamos luchando siempre por la libertad y por la democracia Si usted está en cualquier rincón de este planeta Levante su voz con ese amor a la libertad y a la independencia Y sea parte de las primarias Y escoja el candidato o la candidata Que se enfrentará al régimen esa presidencial Pues hablando de eso La semana pasada supimos que hubo la inhabilitación de María Corina Machado Quien no ha frenado ni un segundo su campaña Y que fue una de las grandes favoritas Por no decir la gran favorita para la primaria Además tampoco sabemos Gabriela Que va a hacer la comunidad internacional si ella gana la primaria Si es que la van a apoyar Si es que los diferentes países van a empezar a levantar las banderas para protegerla No sabemos lo que va a pasar si ella gana Mucha gente se pronunció Gente importante se ha pronunciado Diciendo que es cobardía y miedo del régimen Sin embargo María Corina está plantadísima De pie firme ¿Será que entramos ya a verdades y mentiras? Yo creo que sí Porque estas son puras verdades Que usted y yo vamos a aprender a ver Cómo se filtran con esta Con mi teacher Salander Así es Y verdades y mentiras Vámonos Y me dicen que yo regreso a Venezuela Cuando María Corina sea nuestra presidenta Yo quiero que mis hijos y viejos regresen acá A su país María Corina Tú eres nuestra esperanza Me llamo Silvia Santiago Y tengo más de la mitad de mi familia y de mis hijos fuera del país Y me dicen papá yo regreso cuando María Corina sea nuestra presidenta Que Dios te cuida Y te cuida Primeramente Dios y tú Me llamo Silvia Que Dios te cuide Y Dios te bendiga Y te desclavo A ver en el cielo Que te cuiden Y te protejan Yo también te necesito a ti para traer a mis hijos de verdad. Yo no me voy a mi país, yo sigo luchando por ustedes aquí. Tengo 67 años y aquí estoy luchando, peregrina, con mis enfermedades y mis dificultades de la vista. Y yo no me voy de mi país porque yo tengo esperanza que este país va a cambiar, que este país va a cambiar mejor. Y que tú eres nuestra esperanza, María Corina, primeramente Dios y tú, María Corina. Discúlpenme, la verdad es que para mí es sumamente emocionante haber visto este video porque somos muchos los venezolanos que realmente sabemos y entendemos que si Venezuela tiene una elección correcta y tenemos una presidente o un presidente democrático, somos millones los que vamos a regresar a nuestro país a construirlo, a llevarlo a buen camino, a llevar lo que hemos aprendido, a sembrar la educación, la formación que podríamos haber tenido fuera de nuestros países o de nuestro país, pero también llevar el legado y el aprendizaje de otros países. Le pido disculpas a todos ustedes porque realmente el video me emocionó sobremanera, pero vamos a entrar por supuesto al análisis del lenguaje corporal de esta hermosa dama que me imagino que representa muchísimas de nuestras madres y de nuestras abuelas que sufren la separación, la división familiar y que un régimen nos ha dividido y nos ha dado una sensación de tanta separación corporal, porque gracias a la tecnología quizás mantenemos cierta comunicación. Vamos a entrar un poco a la imagen de la señora y quiero que entiendan algo que es importantísimo por parte de ella. Ella en todo momento, mientras estaba hablando, iba moviendo su cabeza según la expresión o la sensación que tenía. Ella negaba cuando tenía que negar y afirmaba, y ahí decía, no me voy a ir de Venezuela, yo tengo la edad que tengo, tengo las enfermedades que tengo, pero sigo de pie, sigo luchando y sigo con la intención de buscar democracia. Y quizás lo que más me llamó la atención era, como siempre les he hablado de las neuronas espejo, que es la conexión que existe precisamente en los seres humanos a través de sensaciones similares y empezamos a rebotar el lenguaje y las emociones. Y todas las personas decían, así es, amén, eso va a ocurrir, eso va a pasar. Y otra cosa que para mí es de gran valor, es darme cuenta del nivel de empatía y de conexión emocional que tuvo María Corina Machado ante esta dama, el bajarse casi que al mínimo nivel del escenario, ponerle el micrófono, pero además toda su expresión corporal, miren cómo tiene la mano sostenida y unida de la señora, este tipo de señales son importantísimas porque son la creación de la empatía, de la unión, del mensaje que tenemos que multiplicar en este momento. Y yo tengo fe, yo soy de las personas que sí tiene fe de que en Venezuela el que sea elegido por las primarias tendrá el apoyo y tendrá la protección suficiente como para poder enfrentarse al régimen. Eso es mi esperanza y espero, y es mi opinión muy personal, y espero que esto se multiplique en Venezuela. Pasando a otro tema que quizás me ha costado un poco analizar, pero ustedes han pedido por las plataformas digitales en retraso oportunidades que haga el análisis que hizo Vladimir a una persona que dio una opinión un poco... Uy, qué palabra ponerle, un poco desagradable, de María Corina Machado, pero hubo tanta filtración de información no verbal que definitivamente dijimos vamos a hacerlo en el programa. Así que veamos el video y lo analizamos juntos. Mira, es que nosotros nos estamos basando exactamente como dicen las leyes y la Constitución. A María Corina no se le solicitó solamente por eso. A María Corina se le solicita y se pide, y el informe es bien claro de la Contraloría porque está involucrada en hechos de corrupción, de apropiación indebida de un avión y una serie de otras cosas, entre los cuales se le destaca terrorismo, porque ella está dentro de las cabezas que firmaron acuerdos internacionales para desconocer el gobierno venezolano y los poderes del Estado. Otra cosa, nosotros reconocimos nuestro error inmediatamente y nos volteamos a favor de la paz en Venezuela, cosas que ellos han mantenido de manera sistemática y continua, no han parado en el mismo plan. Fíjate que en el 2020 llamamos a la participación electoral, ellos no, ellos llamaron a la abstención y la ley de participación electoral dice que eso es un delito electoral, por lo tanto también puede ser un cargo más para inhabilitarla. En el 2021 participamos, ellos a última hora, de la manera más ambigua decidieron participar. Hoy lo que sí te puedo asegurar es que la supuesta participación de María Corina Machado, de Freddy Superlano, de Andrés Velasco, en eso es lo que ellos le llaman primarias, que no se van a dar, porque esas primarias están pasando por encima de las leyes, por lo tanto deberían ser, no pueden haber primarias, no pueden existir primarias. Quienes se mantengan en esa posición de hacer primarias están dándole herramientas para que María Corina Machado y ese sector radical llamen después a la abstención, a las protestas y al caos. Ese es el plan, Vladimir. Ellos no quieren ir verdaderamente a la... Hay algo importantísimo que siempre tenemos que tener claro cuando hacemos análisis del lenguaje corporal, de la expresión verbal, del movimiento del cuerpo mientras habla, y la verdad es que quedé muy preocupado al escuchar a Luis Alejandro Ratti con referencia a que no va a haber primarias, porque lo que más me llamó la atención es que justamente cuando dice eso, sus músculos risorios se fueron hacia arriba, una sonrisa muy extensa, muy grande, y este tipo de señales de lenguaje no verbal es que es una felicidad además. Yo lo que quiero saber y quiero entender por parte de ustedes, Luis Alejandro, es que sabemos que el régimen y el partido PSUV y toda la movilización política del chavismo siempre tuvo un proceso de elecciones y de selección de sus candidatos para las presidenciales, para las gobernaciones, para diputados, siempre hubo un sistema, se hablaba de un sistema democrático, libre, con muchísima opinión para las personas, y no es secreto para nadie que la oposición también ha hecho procesos de elecciones para elegir a sus candidatos para las presidenciales, entre otras. ¿Por qué esta filtración de información? ¿Por qué esta risa sarcástica ante el tema de que en Venezuela se van a hacer unas primarias y que no se van a permitir? Esto, ese punto justamente ahí, que acaba de ver, es lo que a mí más me llamó la atención. Normalmente cuando nosotros tenemos ideas claras, no miramos a los laterales. Cuando nosotros estamos claros en lo que decimos, miramos frontal, miramos centrados, miramos claro en el punto en el que tenemos que dar el mensaje. Esa miradera de lado, a mí como analista del lenguaje corporal, me da una señal muy importante, que es precisamente cuando las personas tienen un libreto, tienen una regla y tienen un lineamiento que se le ha dado o se le ha dirigido. Recuerden siempre, la mirada lateral, la lateral, no la superior, la superior es recordar, memorizar, pero la mirada lateral es una señal de que algo que te dijeron, que algo que te indicaron o algo que has escuchado en reiteradas oportunidades, es lo que vas a hacer y es lo que vas a decir que se tiene que hacer. Espero que les haya quedado más claro que el agua así del río, clarita, se ve todo. El plan está establecido, ellos tienen su mapa de lo que piensan hacer en Venezuela y de los pasos que quieren seguir, haciendo imposible quizás el proceso de las primarias. Yo creo que el pueblo venezolano tiene que ponerse de pie definitivamente y llevar, como sea, a una elección de un candidato o una candidata que se enfrente al régimen en un proceso presidencial. Pero bueno, también, así como hemos visto personas hablar cosas tan desagradables con referencia a lo que ocurre en Venezuela, un expresidente de España levanta su voz y precisamente da apoyo a María Corina Machado y que está en contra de lo que ha hecho el régimen con esta inhabilitación. Veamos el video y lo analizamos juntos. Quiero expresar mi total apoyo a María Corina Machado, líder de la oposición democrática venezolana que acaba de ser injusta y arbitrariamente inhabilitada para 15 años por la dictadura de Maduro para impedirle a que se presente a las elecciones. Es una muestra de la arbitrariedad y de la ilegalidad en que se mueve la dictadura. José María Aznar, expresidente de España, pues obviamente dio sus declaraciones o sus palabras, primer ministro, si no me equivoco, de España, dio sus palabras y sus declaraciones con referencia a lo que está ocurriendo con María Corina Machado. Y quiero decirles que así como él, me imagino que es el rostro de todos los venezolanos. Hay una señal inequívoca en el lenguaje corporal que es cuando nuestro rostro como que se congela. No hay movimiento en los músculos risorios, es un movimiento muy pequeño, los labios casi que ni se abren, la separación de la boca es mínima, mantiene los ojos casi que circulares para mantener concentración y foco en cada una de las palabras que va a decir y además las fosas nasales tienen una pequeña apertura. Vamos a hacer un análisis detallado de cada una de las cosas. La primera, esta expresión tan congelada o tan monaliza es precisamente cuando no entendemos no procesamos lo que está ocurriendo o lo que está pasando y esto particularmente es muy notorio en él. La segunda señal es cuando le hablaba de los músculos risorios que no se levantaban que es una sensación de cómo poner en lógica a lo que estoy escuchando. La otra señal que les hablé con referencia a la mirada en líneas o en fórmula muy circular es cuando ¿cómo puedo explicar algo que no tiene ni pie ni cabeza? Y la otra parte que también nos llamó la atención es la apertura de fosas nasales y me acerco para acá y quiero decirle a todos ustedes algo importantísimo que quiero enseñarles hoy del lenguaje corporal. Normalmente cuando las personas tienen cierta apertura a las fosas nasales es una señal de asco. Si a alguien no le agrada o no le cae muy bien sus fosas nasales van a empezar a hacer pequeños movimientos y darnos cuenta que Aznar hace ese tipo de movimiento nasal justamente cuando habla del régimen y de esa inhabilitación que le hicieron a Marquina Machado es una referencia importantísima de lo que siente él ante el régimen y por supuesto esperamos y aspiramos los venezolanos que deseamos democracia y libertad que más expresidentes presidentes que más personas en la línea política levanten su voz y por supuesto muestren apoyo al candidato o a la candidata sin importar quién sea pero que realmente se enfrente y vaya desde la línea democrática y de libertad de Venezuela al proceso de elecciones. Como siempre les digo con la neoratoria y la neurolingüística estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Chica al Día